Y me duele un montón que ya no esté mi abuelito conmigo En verdad, recuerdo cada regaño, cada enseñanza Eras un hombre que nunca se dejaba vencer Pero te llevo en el corazón Se fue mi viejo, no puedo creer Está en el cielo, eso lo sé Yo no lo olvido Dios es testigo Se fue mi viejo, no puedo creer Está en el cielo, eso lo sé Yo no lo olvido Dios es testigo Abuelito, esta te la dedico Va para el cielo, de parte de tus nietos El Oni y el Ricardo, siempre te recordamos Fuiste un campeón, siempre fuiste buen guerrero Me enseñaste a chingarle que el trabajo es lo primero Llevo todos tus consejos que me diste desde morro Me enseñaste de la vida, por eso es que yo la toro Donde quiera que yo voy, te llevaré presente en mi corazón Por llamada me dijeron que ya falleció mi viejo Yo ya no podía hacer nada, me encontraba de este lado Ya no pude despedirme, pero sabes que te quiero Y vaya donde vaya, tú me miras desde el cielo Quisiera que bajaras para abrazarte un ratito Decirte lo que pasa y cómo me siento abuelito Tú me enseñaste a batallar en esta vida Agradecido estoy, te lo juro de por vida Se fue mi viejo, no puedo creer Está en el cielo, eso lo sé Yo no lo olvido Dios es testigo Se fue mi viejo, no puedo creer Está en el cielo, eso lo sé Yo no lo olvido Dios es testigo Ando con los gringos haciendo un chingo de feria Tú me enseñaste que rifar a donde sea Por eso abuelo te llevo siempre en la mente Fuiste cabrón y también fuiste valiente Y a la familia te recuerda cada día más se acuerda Aquí en la casa nos haces falta Como te digo te necesito yo aquí A cada rato yo pienso en ti En las buenas y en las malas estuviste conmigo Tú fuiste mi abrigo Desde que era niño Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no te olvido Se fue mi viejo, no puedo creer Está en el cielo, eso lo sé Yo no te olvido Yo no te olvido Dios es testigo Y ahí quedó Esta es una canción Con mucho cariño Y con especial dedicación Hasta el cielo Para mi abuelito Teodulfo De parte de su nieto Elone Y el Ricardo Ya se la saben Quiero mandar un saludo de parte de él Para sus papás Para sus primos Para sus tíos Para sus hermanos Desde California Hasta Jalacingo, Veracruz Ya te la sabes Ahí de parte de Elone Ya te la sabes Quién es el que la está entonando Es el B-Li-C-O Pura tropa belicosa, loco Es el B-Li-C-O Es el B-Li-C-O Es el B-Li-C-O Gracias.